Muy buenos días, ya es jueves y qué mejor manera de empezar el día que relajaditos y con una sonrisa, ¿ya viene la navidad? Buenos días muchachos Para algunos ya son buenas tardes Oye, el programa se llama Las Mañanitas Estamos de buenas, ¿no? Como siempre, qué padre Me despido de mi rol de productora ejecutiva de Las Mañanitas En la posada de esta noche va a haber una serie de retos El que tenga más puntos será el ganador y tendrá mi puesto ¿Qué gane? El mejor Nuestro primer reto es fácil ¡A ensartarse, ha dicho! ¡Qué peladez! ¡Mai, contrólate! ¡Vamos a ganar! Susana perdió la cabeza, ese puesto me corresponde a mí ¿O a ti? Que ellas son novios otra vez Si mi niña mimada no serías nada Te crees muy elevada, pero eres ensimismada Yo te veía talento, pero más bien eres lento Y aunque seas guapo ¿Hueles a trapo? Guácala Por favor, es solo un juego de niños, ¿sí? Para mí no es un juego de niños Es mi única oportunidad de dejar de ser la típica chica linda Ya me cansé, ya basta Cuando gane esto, voy a ser el maldito rey Y todos ustedes van a ser mis asistentes Ya cállate, Javi Sí, mi señora El universo tiene preparado algo mucho mejor para ustedes Se viene lo mejor, ¿eh? Dets Tur discounting Ayúdolo Yeah Por favor Te ven